Música Hola que paso Chris Pines de Youtube, yo soy Tony Dar y estamos aquí en un nuevo video en donde subimos algunos personajes caca y algunos buenos Y pues bueno este personaje es un personaje caca en realidad Y pues bueno lo subí simplemente por el simple hecho de que se me estaban acabando los catalizadores de 4 estrellas cósmicos Más bien se me estaban caducando y pues bueno tenía un chingo de sobra entonces nomás como 2 o 3 veces he comprado 3 por 1 Y pues bueno por eso subí a este pendejo Y pues bueno lo que pasa es que en algún momento cuando nerfieron a la bruja escarlata dijeron que este wey era como el nuevo bruja escarlata Y por eso lo subí pero en realidad pues yo me imagino que tenía que estar duplicado Pero pues bueno, supuestamente es uno de los personajes caca Ahorita vamos a probarlo en Reino de Leyendas Y pues bueno, sé que este pendejo hace hemorragia Y no sé que más, creo que es lo único que hace No sé si es porque no se ha duplicado Duplicado pues no sé, ¿verdad? Pero bueno la verdad este personaje no se lo recomiendo Simplemente lo subí porque tenía que subir algo y yo dije bueno, este pendejo Y pues bueno quería subir un personaje de 5 estrellas Entonces pues bueno aquí pues vamos empezando la batalla Dándome abrazos A ver Hasta ahora no hace nada Vamos a hacer ataque 1 a ver que chingados hace Hemorragia Hemorragia, bueno Pues tenemos un hemorragia por ahí Pero pues bueno tenemos las maestrías de hemorragia Heridas profundas Entonces pues bueno, no se emocionen que quita tanto daño Sino que es por mis maestrías también Vamos a ver, vamos a ver Bueno, ataque 2, anticuraciones y hemorragia Eso está un poquito mejor Y no para subirlo de rango Pero pues bueno, de algo te sirve Vamos a hacer ataque 3 A ver A ver que hace el ataque 3 Creo que el Venom normal Está mejor que este wey Digo, no sé lo que les digo No lo tengo duplicado Duplicado, pues supuestamente en algún momento dijeron que Era el nuevo Bruja Escarlata Porque era medio similar Pero pues no sé, ¿verdad? El ataque no local es duplicado Taque 3 En acción Vamos a ver Pues hemorragia Pues bueno Ay wey, se me va a acabar la batería Me va a acabar la batería Pues chingado Manos señores Pues se me va a acabar la batería Y pues Llevamos 91 golpes este wey Y no se muere Vamos a hacerle un ataque 3 otra vez A ver si de casualidad hace otra cosa Bueno pues Al parecer Pues creo que Duplicado Pues tal vez estaría un poquito mejor Pero pues no sé Si es un duplicado Es que acá Por lo menos Y ya Una triste hemorragia Igual a la del ataque 1 Y igual a la del ataque 2 Entonces pues bueno Este personaje Si ustedes lo tienen Por alguna tonta razón En un rango bueno pues O si lo van a usar para arenas Traten de hacer el ataque 2 Porque bueno Aquí Eso de que no se puede Como si se Ay wey Se me fue la pinche palabra Ay wey Los pinches movimientos También están culeros Bien fáciles De 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 eludir Pero bueno Por ejemplo aquí Que sean de curaciones Es tonto Bueno no me Entonces te sirve de nada Porque Pues vaya O sea los personajes No se Este por ejemplo No se regenera Tal vez con Wolverine Te podría servir un poquito Pero Dura demasiado poquito Como para que te sirva Con Wolverine Y aparte pues Cargarte el ataque 2 Para eso Y pues bueno El wey creo que no se inmune A nada tampoco Entonces pues Bueno Lo que les digo Es un personaje Caquita Y pues bueno Ya medio pereza Pasar Un poquito más Vamos a perder Ja 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 Bueno Pues bueno Este video simplemente Lo hice porque Lo subí de rango Pero pues es un personaje Caca y pues Pues bueno Tal vez duplicado Mejora un poquito Pero no se No lo tengo duplicado Bueno pues espero Les haya gustado el video Nos vemos Hasta la próxima Y pues Hice el video para la colección Y punto ¿Verdad? Cuídense Adiós Y bye Adiós Chavos PÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉP Gracias.